yo daba cómo están aquí vamos a robar un ratito aquí voy con la banda la banda poderosa la banda que tiene poder atrás viene mi parte balán ya después de un arduo día de trabajo vamos echando un taquito vamos a ver que está querido comer pero le vamos a enseñar el lugar que todavía lo estamos buscando se llama la cura curacao así se llama curazao porque había una tienda que así se llamaban una curazao pero si se escribe igual no dije por eso y se escribió igual la curazao que le llaman la curazao ahorita vamos a llegar al restaurante ahorita le vamos a enseñar cómo está ahí y pues ya después de comer frijol toda la semana pues ahorita nos vamos a invitar a la banda los que si tienen poder más el que viene de atrás no yo no tengo dinero porque así hubiera que llegar y que te dijera si todo es gratis pero no al contrario va a decir si va a entrar van a grabar vamos a cobrar pero no así ahí vamos a ver que sale ya que este para donde íbamos donde salía más económico ya cerraron por causa de los problemas que hay ahorita de la pandemia y ahorita vamos a ver si si ahí donde estaba rico el más barato que hasta ahorita hemos encontrado buscamos por todos lados pero nada más la única opción era esa o el mercado y nosotros vamos a mejor para acá ver cómo sale así que ahorita le vamos a ir enseñando este lugar por nuestro hermoso tabasco bueno ahorita si está bonito y va a quedar más chido después que termine en el puente y a ver si no se le queda nada creo pero es que si no se le cae no cierran ese es el lugar la verdad es que es bueno que no hubo ningún morido como quien dice este puente también este fue buena idea hacerlo o si hubo más este más fluidez de carro el puente de la chichona por qué le llaman la chichona quien sabe por qué si se le ve entonces ya sé por qué le dice la chichona yo sé que era sánchez magallanes pero pero por eso pero yo sabía que le decían la chichona nada más por decirle pues pero ya para la otra que pase por ahí lo voy a ver bien a ver si es cierto lo que dice que se le ve eso si lo hubieran tapado yo creo yo por ruiz cortine antes de llegar a la plaza de toro pero vamos por la de alta pues sí balan entonces qué cuenta fue el chavo cuenta de agua aquí para la banda que te ve que próximamente le vamos a hacer una pequeña entrevista a betty la chava no se la chava no se está negando nada más que nosotros no hemos tenido este tiempo para hacerlo pero aquí vamos llevando por san club de carrizal aquí trabajé aquí trabajé aquí trabajé aquí trabajé aquí trabajé en esta cosa que está la chava no es lo así ahí llegaba toda la banda la gente es pura caguamos vendían ahí cuando yo bebía yo ahorita ya me retiré igual que aquel aquel que va allá atrás ya se retiró ya vive más lejos del depósito Pero viéndolo bien no hay mucho tráfico Son las dos la hora del tráfico La hora que salen los chamacos de la escuela ¿Cómo? Habla duro chavo porque te oigan Ponle pausa No sé qué dijiste Vamos a echarnos un taquito De que ya salimos dijiste De que salimos de ser nerdo De trabajo pues Pero si ya nos merecemos esto La neta porque Es que estuvimos viendo hoy en la mañana Como estaba el dólar Según a como estaba Si está arriba pues si podemos gastar dinero Si está abajo no Pero como estuvo hasta arriba Por eso es que nos vamos a tomar un ratito Esos chavos van a pensar que lo estoy grabando ahí Un palazo No chavo no te estoy grabando a ti Se queda bien Oye ve esa onda eso que trae el chavo Está chido Está limpia para brisa Espérate can Voy a cerrarle esta cosa Oye está chido esa cosa que llevó el chavo abajo Es que depende de alguna manera que si yo me acumo mal Lo puedes lesionar Y si lo lesiones se lo paga el perro Hay que hacer Fíjate que Fíjate que mi carnal Inyectó un vecino por donde vivíamos Querían que le inyectaran un perro Esos dos perritos chiquititos Pues mi hermana y lo inyectó Ese fue el que me derrola el día de la noche Dice Y si una vez lo grabamos Pues mi hermana y lo inyectó Y va a creer que se va a morir Pero estaban haciendo así Y va a Donesi y le tira un log a cada uno Para terminar lo de matar Dice que para que no se sufriera Dice No creanme Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ese restaurante estaba chido la verdad una vez y tuvimos lleno tres días el tres días conmigo porque yo creo que cuando no había medía ponle ahí que ya cerramos para que no estábamos a ver dice que está bueno igual en lugar de pedir un cóctel de camarón pido medio pocos cariño pudiendo los compras en mi tierra cuando uno no sale pues ya ahorita si ya uno visita esos lugares altísimos así como cuando vas al centro y todo eso ah para acá queda este la quinta como se llama esa quinta este al de coa acá veníamos nosotros a la mañana a su vez está en este lugar está escondido para salir y para salir a la vez a mi respeto este chavo que pero aquí vamos llegando ya bueno aquí vamos a bajar nos está estacionando hasta el ingenio aquí vamos cuando vamos a ver cómo está el movimiento aquí y a la banda que como tiene rato que no salimos pues acaban de salir supuestamente ya hay recepción oa recepción ahí está una foto de balambres bueno ahorita seguimos grabando porque no se puede grabar mucho aquí pasamos a que nos echaran gel ahorita vamos entrando al restaurante la verdad está muy bonito está el clima en la venta bueno ahorita estamos esperando la receta y ya nos lo dieron y aquí vamos entramos a ver si no nos van a mantener o atrás y bueno cuando aquí estamos en navarra lo que nos vamos a hacer y hay choritos hay no sé qué cosa es esto con pan integral ¿Este qué es? con frijitas y otro es de jatún ¿Qué tiene? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Este yo creo que de pollo este es como costel de fruta tomate queso y más fresa aquí ya está bonito el de fresa parece que aquí es jatún igual se ve bueno todo pero ahorita vamos a ver porque la que nos sirve es ella por seguridad ya no dejan que uno agarre porque si agarramos yo creo que si me lleno el plato pero ahorita vamos a ver que aquí está Balán esperando su porción ya me gano mi turno se ve bueno todo ahora vamos a probarlo a ver que dice a ver ¿Esto qué es? ¿Está mediendo? ¿Ese que está allá? ah, perdón, perdón ¿es un huevo eso? no, no, eso no ah, pues es MS ya nada más gracias ahora vamos por este lado a ver qué cosa hay aquí este es salchicha, salvieti y qué cosa es aquí el que está ya está en el pollo ah, ese cabrito se ve chido ¿esto no sirve, verdad? no, no ¿esto no sirve, verdad? sí esto es la más chida ¿eso qué es? no hay que hacer DMDs y ese es plátano, verdad? a ver, se me... échame un poquito y ya nada más porque si no me voy a llenar gracias bueno pues esto fue lo que pedí ahorita esto es lo que voy a comer a ver cómo sale y pedir un poquito porque si no me voy a llenar bastante así que ahorita lo vamos a probar y vamos a esperar que venga lo que me casi no pedió uy y eso por qué no pidieron ahí voy me voy a acompañar porque necesita bueno el de crema se me olvidó pedir el de crema se me olvidó pedir ahí lo sirve mire aquí estos platos yo creo que son de presentación o son salsas tan bonitos limón peloso yogui aquí está el caldito que se me olvidó oiga se me olvidó pedir el caldito es que si ya lo he probado en otro año sale buenísimo ese es pan son crotones si no es pan con muchos pan tostados pero tiene ajo tiene pecho ok muchísimas gracias ahorita si vamos a probarlo ahora si estamos completo si no pidió su caldito ahí está el que no traía hambre se lo acabó todo si pero no se me olvidó bueno ya no vieron ahorita me voy a echar un jugador y eso nos puso de punta de picaña de esta mmm vamos a ver cómo sale esta cosa aquí está lo que se va a comer vamos a ver cómo sale aquí está lo que se va a comer es un pan de pan con ajo el ingenio yo creo que pide de a poquito pero ese es el plan con maño pide de a poquito para que coma de todo y ve eso es lo que vamos a comer ahorita vamos a ver cómo sale está blandita la carne está chida hasta vamos a seguir grabando cuando a turistas llevamos como 6 espadas ahora sí que 6 espadas de carne llevamos comiendo ya no, nosotros todavía no nos hemos llenado ya que estamos esperando más si traíamos hambre le dije balán hasta se puede esto porque se viene lo salpican todo al chavo y ahorita estamos esperando a ver que venga otro el que tuvo bueno es el de pavo el de pavo está riquísimo yo creo que no me gusta el pavo pero estaba rico está bien este pan este pan es de ajo está muy rico también está rico el que come de todo está rico hasta la semana comiendo frío y ahorita venimos a comer esto que chido ¿no? pero no es todos los días es cada 6 meses y ahorita terminando de comer vamos a ir a la alberca y ahorita terminando de comer vamos a ir a la alberca y ahorita tenemos que esperar otro día qué es el Río de Roma el Río de Roma bueno ahorita vamos a esperar otro día y ya tardaron mucho Ahorita sigo grabando De hecho ahí viene otra vez Les enseñamos de que lo van a traer ahora ¿Qué va a ser cojido? ¿Cómo que se llama? Es picaña Es picaña con queso Aquí está bien hecho Tírale ahí unos pedazos Está bueno Gracias Y el niño con su babero también Porque luego sale todo salpicado Ahorita me voy a hacer una torta con esta Y ese chilito es puro chile habanero Que nos dieron ahí Quien sepa que pidieron chile habanero Luego se acaba el agua y el agua está carísima Pero bueno Yo nomás estoy bebiendo así nomás Sin chile meramente estoy comiendo ¿Cómo que empodera el sabor del pan? Está pidiendo tortillas chamano este chavo Y aquí nos trajeron de esta agua que parece Este puré de tomate pero está buenísima Yo pensaba que iba a salir feo La verdad está bueno La neta Estoy grabando chavo ¿Están peleando porque no me dieron tortillas? No, pero ahí me dieron ese pancito Yo lo voy comiendo en abono poco a poquito Para que no se gaste Aunque ya no vinieron a ofrecer más Pero nada Así que ahorita Vamos a esperar otro cuchillazo Como quien dice Para que no sirva A mí el que me gusta es el pavo Y será que van a volver a traer el pavo Y no ahorita lo vuelve Yo creo que están atendiendo A aquellos de allá Porque como que esos Si traen dinero Y allá está la alberquita Que estaría bueno ir Pero no trajo No, ahora sí que no trajimos traje de baño Ahora otra que vengamos Bueno, Wanda Ahorita van como siete espadas Pero este dice que van más Y la verdad Esto ya queda el pancito Y todavía Vamos a pedir más Venimos contentos Ya nos estamos empezando A poner tristes Oye, palan Palan Ahí ya dejó una arrancada Cada vez trae la vaca Que allá dejaron una arrancada Y ya nos acabamos una herra Nos acabamos una herra de rebreque Y ya nos dio más sed Y es de lo más caro Y es de lo que sí le dieron ¿Está bien? ¿Qué por qué sería dascer? ¿Én? Sí Se ve que... Este es como el pedido Así de roja Digo el punto Este es como el pedido ¿Ya no? ¿Fuzo? Todo bien Todo bien Oye Se está doliendo Para.. ¿Para que? Aquella silla que está ya periquera se la queremos traer a la lámpara que no se temo a él Porque va a salir sucisísimo Es como siempre se bate de frijoles Digo que vaya batido así para que digan que va batido de algo bueno Está chido porque hay una alberca allá Ya se están bañando los chamaquitos ahorita Ay, están rayados Ahorita vamos a esperar el otro espadazo que venga Para probarlo a ver cómo sale Es de Pau la verdad, me gustó O sea no lo cambio por nada, duvalín Bueno, que le gusta ¿Cómo es carne? Hoy banda dice, Pau que ya está lleno Me regaló ese cachito de carne Le ve, cómo está su plato Cómo está la camisa, está sucia Porque todos los bachas, los chavos Saluda, hola Saluda Quique Quique, saluda Quique 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 Vale Tanto entendísimo ahorita que ya ha llegado Y ahorita vamos a esperar otros Otros viajes más Bueno, ya se está bañando Está bueno, está bueno Lo que si no nos gusta es que el agua se acaba rápido Yo pensé que no iban a tener una jarrega Eso es de que dos litros a un litro Por ahí ya llegue la alberca Allá lo vamos a llenar con la alberca Ahora lo vamos a rellenar con la alberca Este pancito que todavía está durando ¿Y tú todavía te lo traes aquí? Por ahí ya te lo trajero Eh, ¿a qué no te traes traes? Mira que el cruce No creas, sí Ya bueno Ahorita vamos a ver Ahorita que venga la otra ¿De bien? Yo cuando llegaba el rodicio Cada rato se llevaba Aquí no Aquí tardan para traerlo ¿Qué era yo? ¿Qué pasa? ¿Qué era yo? Viene de allá Sí, banda, sí estamos Un ratito para distraernos Después de los problemas Que hay en todas las semanas Ahí viene el agua En el agua Vamos a tratar de que no dure Hasta que terminemos Es que Balán parece una aspiradora La neta Me voy a acabar este poquito De fruta Está buena esta Esta está buena Nada, es que se está caro Vamos a preguntar De qué lo hace Para saber ¿Ves? De pitaya Con semillas Gracias No le puede echar más agua A la jarra Jajaja Jajaja Ustedes ahora es jugo de naranja Nosotros nos cuidamos mucho Estamos viendo La telecompatia Chapoy Chapoy Pues hasta ahorita No ha venido ni un jarrazo Y esta cosa es Que dice que si le pone No, no viene Si le pone Sí, sí viene Y tiene rato Que ya hasta lo pusimos Arriba Para que nos vieron Pero no nos han visto Vamos a ver Vamos a adivinar Esperanza Ahorita lo grabamos Bueno, van a ver Dos minutos Y nada Quizás esta gente Pensó que nosotros No veníamos a comer Que no veníamos A arrasar con la comida Y sí venimos A comer No somos gente Normal Porque hasta ahorita No ha venido Ni uno Y seguimos esperando Tengo a hablar Que ya siento Que me aprieta El cinturón Ahí era Ahí era el primer Bueno, el fregador Ya se empezó De largo No les sabía Que venía Para acá Pero es de costilla Es de costilla Me gustó mucho El pavo Y el pancito Y aquí seguimos esperando Dos horas después Bueno, van a van Tres, cuatro, cinco minutos Más o menos Y nada No viene nada todavía Seguimos esperando Creo que Pensaron que no venían Gente que come No normalmente Además Es que hay que aprovechar Lo que paga Uno hay que aprovechar Comerlo Se paga 300 Tiene que comer Los 300 Es que estos pensaron Que venían Gente normal Pero no No somos normal Más el otro Que se tiene que Que pone va a ver Porque todo Todo lo está ensuciando El mesero Tiene cuidados Y todo lo ensucio Se echaba Yo pensaba Que ese programa Ya no lo pasaban De ventaneando Ya casi Ya casi No veo tele Y nada 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 Que venga Y vamos a seguir Esperando Seis horas y media Después ¿Cómo qué tal? Manda Esperamos Cinco minutos ¿Cuántos minutos? Esperamos Siete minutos ¿Qué será que Siente la comida? Así De todos modos Estamos perdiendo Tiempo Y El tiempo De oro Y Necesitamos ¿Cómo se le dice? Necesitamos Gastar los 200 pesos En comida Porque está Cañón Ya esperamos Cinco minutos Hasta ahorita Viene la comida Ya no íbamos Ahí No íbamos A pagar La amistad Cada quien Porque con trabajo Ya hemos comido Como 15 espadas Nada más Pero ahí ya viene Ya después De tanta espera Ya lloré Se está aburriendo Es puro Jugar con la servilleta A mí ya me dio Yo creo que El virus Allá estuviéramos En la alberca Pero no Y si te traes Te traes de baño Tu verde limón Que tienes allá Florescente Una eternidad Más tarde Aquí pasa el chau Y ni nos voltea Yo creo que Ya se olvidó Que estamos aquí ¿Sabes cómo Nos sentamos En la mera esquina? Ya ni nos Pero ya Se regresa Acá hay un No, la neta Ya no volvemos A venir aquí Venimos muy seguido Pero no vamos A comer estas cosas En el mercado Mejor Porque está cayón Ya le íbamos A pedir el dinero Otra vez de regreso Pero como todavía No le hemos pagado No, no se lo pedí Es que ya trajeron Pero estaba cruda Yo creo que Nos merecemos Una jarra Yo creo que Nos merecemos Una jarra De agua Por la espera La verdad Estamos de 20 minutos Ya La neta Ahorita vamos a ir A reclamar Ahora sí Después de 20 minutos Ya Ya va a la ñata Ya quedó lleno Ahorita Si nos están trayendo A los locos Nos están trayendo carne Yo creo Yo creo que Para 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 justificarse El tiempo Que no habían venido Que ya tenía rato Ya hasta Nos estamos acabando Y nada Hay que venir Vea A mí me trajeron Todos los pedacitos De carne Ya con eso Yo creo que Ya voy a detenerme Un rato En lo que viene El otro Bueno ya nos trajeron La cuenta Ahí está Ahí hola ¿Qué piensas De este restaurante Dilo Dilo ¿Cómo fue el servicio Esta vez? ¿Ah? No te gustó ¿Cómo sigue? No sé Todavía Déjame Bien Saber O vaya Espera Ya lo vaya A ver Cómo sale ¿Sabes tú? ¿Qué te parece El servicio? Estoy bien Pero ¿Qué piensas De eso De que tardaron Media hora Entre no O sea Como ya Había venido Ya sé Que no es así Pues Ahorita Fue Sí ¿Qué piensas Usted Dilo Está bien ¿Qué piensas ¿Qué piensas Más Del puerto? Jajaja Yo tengo ¿Qué piensas Bueno Ya lo vieron Que Que sí Está bueno Nada más Que sí Tardaron Un buen rato La verdad Pero bueno Ahorita Seguimos Grabando A la salida Porque ahorita Va a pagar La banda Yo creo Que no van A dar propina Esto Chao Son 111 Paramos 1500 Lo del raca La propina ¿Qué es? Ahí está el Cotero Bueno Ya nos vamos Hasta Ya vamos Hasta Llenísimo Triste Ya La balanza Está dando El mal Del puerto La verdad Si nos hicieron Esperar mucho Y también Para darnos El cambio Igual Le dejamos 150 De propina Pero No se lo merecía Ya ni me puedo Mover Anete Vamos Llenísimo ¿Cómo pasa? ¿Cómo se pone? Dale Dale Ya ni sé Cómo se pone El cinturón Ya no te da El cinturón El cinturón Rezarán Curacao De Brasil ¿Qué quiere decir? Curacao De corazón Pues ya vamos De regreso Ya Sué Hasta Hasta La verdad Si Si Conmigo Bastante Aunque El truco Es que nos hacen Esperar un rato Para que se nos quite El agua El agua Está carísimo La verdad Pero Si Si Está rico El pavo Y todo eso Este chavo Va todo sucio De la camisa Todo lo vatió Yo creo que Le caí Banda Banda Ya para terminar El video Porque hace rato Lo Iba ya terminando Y se me apagó El celular Por Por exceso De memoria Y por eso Espero que le guste El video Y aquí va Este chavo Que va Talcobol Igual Que yo vamos Llenísimo Ya Lo que queremos Es irnos a acostar Y ya nos dio el mal No o sea No dio el Sino cada quien Yo no le hago Este material No El chavo No se O sea Yo en mi casa Y él en su casa Porque ya dio el mal Del puerco La mecha La verdad Si comimos bastante Pero bueno Nos vemos En el próximo video Y Espero que les guste Y como dijo Solo vino Denle like Compartan Y comenten Vale Nos vemos Vamos Gracias.